Mi vida, lo estoy esperando acá con mates, con todo Media lunas Media lunas Muy bien, ¿y esto? Un mate Un mate De Chacomus De Chacomus, ¿fabrican mate en Chacomus? Ya que bueno ¿Cómo anda Martita? Bien ¿Y Pocha? Bien, Pocha nos acompañó, vinimos con los tres abuelos Sí, ¿dijo algo Eduardo de lo de Pocha? Sí, que él iba a cortar la bola No, no, pero Eduardo, cuando escuchó, cuando los vio a ustedes Sí, nos sacaron unos carteles, así, un cuchillo decía, cuidado, Eduardo la pocha y el cuchillo ¿Sí? Y también una hacha pusieron ¿Y qué dice la descocada, Milonguita? Sí, cuando estábamos ahí hablando de lo que íbamos a hablar con vos Se subía el vestido y mostraba la mumbacha Qué chica, qué chica que no No se gana pa' disgusto ¿Eh? Ah, vos lo sabés Y claro En casa, cuando estaba esperando en la combi para venir acá A Canal 13 Se subía el vestido y hacía un, dos, tres y movía la cola ¿Qué vamos a tener que hacer cuando tenga 17 años? Andar cuidándola con dos granaderos, ¿eh? Para que no se haga la Milonguita Así no hay hermano Es que esto, hermano Si muestra eso, ¿sabés cuánto novio va a tener? Como 99 ¿Vos tenés novio? La mumbacha no se mueve para Agustina ¿Escuchó lo que le dijo el hermano? Yo no la dejo, tal vez, novio Ah, ¿y entonces por qué tiene novio? Sí, pero ya le dije Ella tiene novio, pero conmigo no juega más ¿Qué quiere decir? ¿Tener novio o seguir jugando con tu hermano? No es novio No juega ¿Cómo se llama tu novio? Francisco ¿Lo conoce, vos? Sí ¿Qué tal es? Sí, jugó conmigo la pilota Pero él es mayor, el hermano es mayor No, y aparte que ya puedo tener Ya más puedo tener No dos, te digo ¿Una sí? Ya soy más grande para tener Porque tengo seis años ya No, cinco tenías No seis años, ya cumplí Ah, recién lo cumpliste ¿Me pareció? No, recién no, el 2 de octubre Ah, el 2 de octubre Eh, Rodri ¿Lo conocés a Francisco? Sí, jugó conmigo la pelota ¿Y qué tal es? Lindo, sí Eh, a Francisco ¿Le diste un beso? Eh, se dio un beso a Francisco Me dijo que sí, recién Eso no se lo contaste, hermano Ahora cuando terminemos con nadie Llegamos a Chascomús Y te ponemos en penitencia en la cama ¿Por qué no le contaste nada Que le diste un beso a Francisco? Si no tiene nada de malo ¿Por qué lo ocultaste? Porque mi papá se enojaba Tu papá no se enojó Porque tu papá Tu papá Escúchelo, hermano Tu papá Hoy no estaba Y cuando te diste un beso Él viene los viernes Yo no entendí esa parte Disculpame ¿Qué tiene que ver eso? Mi papá viene los viernes Sí A Chascomús ¿Sí? A Chascomús Y se queda domingo y sábado Y el lunes se va Porque él tiene que trabajar ¿Y el beso cuándo se lo dio la hermana? ¿Cuándo se lo diste, Agustina? El lunes A la tardecita Entonces papá no la puede ver No la vio Papá no se enojó Porque papá Yo dije que el lunes a la tardecita Papá se iba ¿Y ahora cuando Eduardo se entere? ¿Se armalía o no? Se lo voy a contar No, por qué ser tan vigilante, viste Cuando se va Eduardo ¿Quién es el que se queda como responsable De que Pocha no se enferme? De que Martita Yo ¿Y Martita qué hace Martita? Martita se descontrola ¿Qué vos podés creer? Se descontrola y me agarra así Me agarra así Y me hace ¡Qué carasqueta! Sí Porque a lo mejor ha trañado algo ¿Y tenés novia vos, Rodrigo? Sí ¿Cómo se llama la novia de la hermana? Joana Cabrera Joana Cabrera ¿Qué te parece la... Joana Cabrera para Rodrigo? Un niño a Joana le pegó acá en el labio No, no, no ¡Sí, sin querer! No me digas que te quiero No, sin que... Tenés que cuidarte de la abuela La hermana Tenés una mujer que... ¿Eh? Sin querer ¿Sí? Sin querer Joana, ¿te gusta para tu hermano? ¿Por qué? Porque no ¿Por qué te tapas de ella? Porque no quiero escuchar lo que dice Escuchame una cosa, Rodrigo Vos te cuidás Cuidás, digamos, a tu mamá Cuidás a la abuela ¿Tú debes cuidar que mi longuita No ande ahí Por ahí con Francisco? No, no, no Que no se descontrole Este... Martita Yo le dije a Agustina Me dejás descansar Pero te portás bien con la abuela, ¿eh? Con la abuela pocha, ¿eh? Porque íbamos los tres Agustina pocha Y yo quería descansar un rato ¿Por qué tenías que descansar? Porque no daba más ¿Por qué? ¿Qué te... ¿Por qué tenías? Porque no daba más De renegar con esta ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!